Esta es la entrada del ranchón que ahora es un parque familiar Ranchón, Chipote y ahora un parque familiar ¿Qué notas chateles? Sean bienvenidos a un nuevo video a este canal Y es que el día de hoy mis chateles no encontramos exactamente en el barrio anexo Laura Sofía Oliva Y es que hoy estamos iniciando el verano y la primera historia, el primer video que les voy a traer es enseñarles un poco de cómo está la piscina más antigua de Ocotal La más grande y la más antigua que se construyó acá en la ciudad de Ocotal Me comentan que esta piscina fue construida entre los años de 1977 y 1978 Si no tengo bien el dato ustedes me lo pueden aclarar ahí en los comentarios Inicialmente esta piscina fue llamada como el ranchón Después le pusieron el chipote y ahora forma parte de un parque familiar Les voy a enseñar un poco acerca de cómo está este parque familiar Y todos los atractivos que hay acá para que ustedes puedan traer a sus niños y niñas en esta época tan calurosa Y si estamos en las épocas más calurosas del año, de los últimos años Sin mentirles son prácticamente las 10 de la mañana y ya tenemos una sensación térmica de 36 grados Así que si tienen la oportunidad de venirse a dar un chapuzón a estos lados Vengan, vengan, porque es tan peligrosa estas altas temperaturas Bueno, primeramente les voy a enseñar de que la piscina prácticamente no ha tenido muchas remodelaciones Tal vez en la pintura, las bancas Pero si ven las familias de acá de Ocotal la están pasando bien Y están combatiendo el gran calor, la gran temperatura que está haciendo acá en esta ciudad Al costado norte tenemos lo que son los chapoteadores que tenemos acá Miren que están todos los chavalos y chavalas pasándosela bien Y son necesarios ahorita, miren la gran calor La gran temperatura, la gran presión que ha de haber Y los niños y niñas se la están pasando bien Otra cosa que les quiero comentar es que la entrada es completamente gratis Aquí puede venir usted, toda la semana santa va a estar habilitada Y es completamente gratis Ah, otra cosa que les puedo comentar es que aquí hay clases de natación Prácticamente aquí funciona una escuela de natación Y pues si no sabes nadar, si te da miedo entrar al agua Pues también puedes venir acá Exactamente no sé cuánto vale la matrícula y la mensualidad Pero no es tan caro, son precios accesibles También en el parque está una cancha multiuso Está bonita la cancha Fíjense que tanto tiempo de que esté esta cancha aquí Yo nunca la había venido a ver a detalle Pero vean, está bonita la cancha Aquí juegan todos los chavalos y chavalas de estos sectores Me comentan y que está habilitada Al parecer hay una liga aquí con la gente del barrio Y pues vienen a disfrutar Y miren que importante que fue esta cancha aquí Porque la mayor parte de gente jugaba aquí en este predio baldío Que era pura tierra, puro polvo Y ya tienen su canchita para jugar Una observación es que acá faltaría algo de área verde En la parte de la piscina ya podemos ver que sí hay área verde Pero acá como que estaba un poco desolado Creo que prácticamente faltan etapas para terminar este parque Y sé que van a poner área verde Y va a ser un lugar un poquito más fresco Algún pequeño kiosco o algo Pero yo sé que sí lo van a hacer Porque estuve viendo en las maquetas Y pues todavía le faltan etapas a este parque Que es un lugar muy atractivo Hablándoles un poco acerca de la piscina Tiene como una longitud de 50 metros Y me comentan de que La profundidad acá a este lado Es de 3 metros y medio Ya en la parte donde está la mayor parte de Chabalos Allá tiene de 1 metro de profundidad Así que hay que tener un montón de precauciones Si vas a traer gente que no sabe nadar Pues que tengan precaución aquí Y bueno chatele Ya finalizando el video del día de hoy Les mostré un poco acerca de Cómo está la piscina más antigua de Ocotal Quiero que me comenten y me digan Qué recuerdos tienen ustedes en este lugar Si no lo han podido venir a visitar Más de alguna vez que estén en Ocotal Pues lo pueden venir a hacer cualquier día Más en el verano que está habilitada Prácticamente desde las 8 de la mañana Hasta que se aburra la gente Y bueno chatele Nos vemos en la próxima Espero de que lo hayan pasado bien Que hayan visto un poco del lugar Así que hasta luego